Seguimos en desayunos informales y recordamos que hoy a partir de las 14 horas hay un paro general parcial convocado por el PIT-CNT en rechazo a los hechos de violencia de las últimas semanas, una jornada de luto y llamado a la reflexión y además luego convocará a la mesa representativa para analizar una movilización para febrero. Estamos con el presidente de la central sindical, Fernando Pereira. Buenos días, Fernando. Buenos días, es un placer estar con ustedes, ¿cómo sea? Igualmente. Fernando, ¿por qué un paro para una jornada de reflexión de un no a la violencia? Bueno, creo que es cuando los trabajadores sufrimos agresiones de este tipo. Si no hay una agresión inmediata es que perdimos el humanismo. El bien primero a preservar es el de la vida. Si nos matan a un compañero que es dirigente sindical, de acuerdo a lo que nos ha dicho el sindicato del transporte de carga, este homicida había ya amenazado en varias oportunidades a este dirigente y a otros dirigentes de que les iba a tirar el camión arriba o que les iba a tirar un balazo y no damos una respuesta inmediata, es que perdimos la sensibilidad. Estamos hablando del dirigente de Rivera, Marcelo Silvera. Sí, Marcelo Silvera. En ese caso la justicia dijo que había sido un problema de tránsito. Yo creo que ustedes lo están transmitiendo mal. La justicia tiene una primera vista que no toma todas las partes y ahora tiene tres meses para dar una sentencia definitiva. Y yo pienso que ahí se van a poder colocar argumentos por parte de nuestros abogados y los abogados del Sucra para demostrar que sí había una actitud antisindical de esta persona. ¿Y no será mejor confirmarlo y confirmar eso? Bueno, mi mejor confirmación es que mis compañeros me digan esto con lágrimas en los ojos. Si después lo podemos demostrar en la justicia, como tantas otras veces ha pasado, no lo hemos podido hacer, no será responsabilidad nuestra o no tendremos la fortaleza jurídica para hacerlo. El asesino tiene 90 días de prisión preventiva, mientras lo que decía, se puede sumar todo esto. Si ustedes prueban que realmente fue un tema de la dirigencia sindical que tenía Marcelo Silvera, ¿qué cambia en el delito? No, no cambia nada. Lo que nosotros queremos demostrar es que cuando se empieza a dar manija contra el movimiento sindical, cuando se da esa manija por las redes y por otra vía de que las empresas cierran por las acciones sindicales, cuando estamos en el momento de mayor cantidad de empresas abiertas, cuando dicen que la inversión nos lleva a Uruguay por acciones sindicales y estamos en el mejor momento, en la década de mayor inversión nacional y extranjera, cuando se dice que hay dificultades aquí o allá producto de la acción sindical, van generando una política de odio y de rabia que finalmente puede terminar en un acto de este tipo, que puede terminar en un acto de este tipo, que es un tipo de violencia no esperada, hay que pensar que es una persona que no tenía antecedentes, digamos, y que resuelve un problema, supongamos que fue de tránsito, resuelve un problema de tránsito con un balazo. Yo, ustedes, debemos haber tenido decenas de incidentes pequeños de tránsito, no se nos ocurre o no se nos debería ocurrir dilucidarlo con un balazo, ni a golpes de puños, ni a fierro. ¿Hay muchas amenazas a dirigentes sindicales? Hay muchas, pero hay un WhatsApp circulando que dice, ya matamos la primer lacra, seguirán otras. Yo, la verdad que no tengo ninguna vida... En las redes circula, con esos anonimatos... No, pues eso se puede hacer la denuncia de llegar a... Bueno, en algún momento lo haremos, lo que le quiero decir es que esta manija está instalada, está colocada, está... Probablemente el que la hace no va a ser el que va a atentar contra la vida de nadie, porque la hace en esa irresponsabilidad que significa estar sentado en la comodidad de dar la manija todo el tiempo. ¿Quién gana con este tipo de manija? Yo no sé quién gana, sé quién pierde, perdemos todos. Porque yo no quiero tener una diferencia contigo y laudarla a golpes ni a empujones. No quiero que en mi casa laudemos las diferencias con mi esposa ni con mis hijos a través de la violencia. No quiero no poder ir a una cancha de fútbol porque se precisa casi un ejército para que se pueda jugar un clásico. No quiero que una madre entre a una clase y le pegue a una maestra o a la directora. No quiero construir una sociedad donde tenga miedo a que mis hijos chicos estén en las calles o mis nietos. Ahora, Fernando, este paro es por el deterioro social que se ha dado en este tema de la violencia. ¿Tiene antecedentes o es la primera vez que esta consigna se plantea...? Bueno, el 8 de marzo, esta central con la que ustedes están hablando es la única central que paró a todos los trabajadores, mujeres y hombres, en torno a la violencia de género. Y este es un problema grave. 33.000 denuncias hubo el año pasado. 33.000 denuncias. Esto significa que 33.000 veces alguien fue violentado por un varón. ¿Será un problema gigantesco o no será? Después le vemos, digamos, la punta del iceberg más dura, que es la muerte de 32 mujeres y en cuatro días del año, la muerte de dos mujeres y una mujer gravemente herida. Estas son cosas que las tenemos que mirar como sociedad. No están pasando en la... No son temas de delincuencia común. Son en nuestras casas, en nuestros hogares, donde vivimos con nuestros hijos. La muerte de niños, el asesinato de niños... El otro día en Telemundo la socióloga Teresa Herrera dijo que un paro de estas características sería el último recurso, que antes debería haber otro tipo de concientización, de trabajo previo. Yo compartí bastante la posición de Teresa Herrera. La comparto. La comparto en su integridad. Porque ella propone generar un fondo que incentive acciones antiviolencias y acciones por la paz. Yo la comparto en todo. Salvo en una parte. Que si los trabajadores no responden cuando tienen un problema, difícilmente sean creíbles. Si hace siete días que estamos hablando de este tema, o seis días que estamos hablando de este tema, es porque la central sindical colocó el tema. Y lo logró colocar porque votó una medida. Y lo logró instalar en buena parte de la sociedad, mejor o peor, porque colocó una medida. Ahora, si solo fuera esta medida, yo estoy de acuerdo que sería una política renga. Pero, ¿qué otros mecanismos hay? Porque si había recibido amenazas este dirigente sindical, ¿qué medidas se habían tomado preventivas para que no terminara de suceder lo que pasó? Bueno, en el Uruguay, por algún motivo que yo desconozco, no todos hacemos las denuncias que tenemos que hacer. ¿Por qué sucede esto? No lo sé. Pero si, como movimiento sindical, se habían enterado de esta situación por declaraciones de compañeros. Es obvio que la dirección del movimiento sindical se enteró después que sucedió el hecho. ¿Y los dirigentes locales no habían transmitido esta información? Todavía no. Y te quiero decir esto. Yo lo pregunto porque los violentos muchas veces son trabajadores también. O sea, que el problema es endémico. Estoy hablando de nosotros. Cuando hablamos de reflexionar, no estamos mandando a reflexionar al resto. También estamos reflexionando nosotros. Si en una asamblea se lauda una diferencia en pujones o a golpes, es un problema nuestro. Si en la casa de dos trabajadores, el asesino y la compañera muerta son los dos trabajadores, no estoy hablando de otro. Estoy hablando de un problema que tengo yo. Eso está bueno, verlo desde ese punto de vista porque asume, en este caso del PIT-CNT, ser parte del problema que tenemos todos. Porque sería muy malo, como decís, mandar a reflexionar a otros. Ahora, ¿cuál es la autocrítica del PIT-CNT como actor de la sociedad en si ha colaborado o no en que se generaba este problema? Porque también está el puño crispado, también ha habido discursos duros y no sé si violentos, pero en el borde contra empresarios. También ha habido asambleas de trabajadores que terminaron en la piña, como vos decís. No, yo parto de la base que si no hiciéramos autocrítica no seríamos el PIT-CNT. Múltiples veces hemos discutido sobre que nuestra opcional tiene que tener tres direcciones claras. Una, que los trabajadores la tienen que entender. La segunda, que el resto de los sindicatos tienen que ser partícipes. Y la tercera, tener un diálogo aceitado con la sociedad. Que la sociedad pueda comprender que una acción del PIT-CNT no trata de complejizarle la vida ni complicarle la vida, sino resolver problemas que son inherentes a toda la sociedad. ¿Lo vamos a poder hacer solo? No. En las próximas horas yo voy a llamar a Monseñores Turla, otros compañeros van a llamar a organizaciones feministas de derechos humanos, a organizaciones que están vinculadas a las víctimas, a los familiares de las víctimas de la violencia, que ya hemos hecho actividades, para tratar conjuntamente de hacer una actividad en el mes de febrero que promueva la paz y el diálogo. Cualquiera puede tener diferencias. Nosotros acá mismo hemos tenido diferencias. Pero cuando nos vamos, nos damos un beso, un abrazo, un saludo. ¿Cuál es la diferencia, Fernando, de lo que va a pasar hoy con lo que están analizando para febrero? Bueno, que lo de hoy es una respuesta en solitario del PIT-CNT. No en el mejor momento, porque tuvo que ser una respuesta inmediata. Imaginen que todo el sector de la construcción y toda la enseñanza están paralizados. Que parte de los trabajadores uruguayos están de licencia. Aún así, quisimos dar la respuesta y la estamos dando. Va a haber un paro en banca, va a haber un paro en el sector público, va a haber un paro en la industria. Es un paro que es de luto y es de reflexión. Nuestra reflexión. Y vamos a invitar a reflexionar a los demás de que no podemos laudar nuestras diferencias con el insulto. No puede ser que un jugador de fútbol elija un cuadro que no era el que tenía y casi lo cataloguemos de que está vendiendo el alma al diablo. Es que tenemos que reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Porque vamos generando bronca y rabia sobre personas que después se pueden ver perjudicadas en su vida individual. Ser hombre público no significa tener un blanco en el medio del pecho. ¿Me explico? Porque si no, nadie va a querer estar en la actividad pública. Ni ustedes, porque un día agarran contra los periodistas que cada tanto agarran. Y entonces, digamos, pensemos bien qué estamos haciendo para mejorar la sociedad. Y pensemos en nuestra casa, en la escuela, en el campo de juego, en una cancha de básquetbol, en una cancha de fútbol, en la calle, en el tránsito. Hay que ver la cantidad de golpes de puño que se dan por un choque, cuando en verdad lo mejor es llamar el seguro. Es lo mejor. Hay choques que se dan por una pelea en el tránsito que termina en dos personas que se persiguen con los autos insultándose. Bueno, en el mercado de camioneros. Entonces, digamos, si tuvo efecto el paro, ya lo tuvo. Hace varios días que estamos hablando del tema de la violencia y no de la violencia común. Insisto, personas sin antecedentes que matan a su esposa o a sus hijos. Fernando, cambiando de tema. Caso Balcedo, dirigente sindical de la Argentina que tenía propiedades aquí y, bueno, todo lo que ha generado. A mí me causa mucho repudio. En primer lugar, porque, digamos, que se le ubique como dirigente sindical a alguien que hereda un sindicato, parece en el Uruguay muy poco claro, ¿no? En el Uruguay los dirigentes sindicales no somos herederos de nada. Cada dos años nos tienen que votar y nos sacan o nos dejan en el lugar, nos guste o no nos guste. En segundo lugar, está actuando la justicia y nosotros, y se está investigando el caso y veremos cuáles son las consecuencias. Pero yo diría que se parece más a un empresario que a un, y no para descalificar a los empresarios, que a un sindicalista. En cuanto a su forma de vida, la cantidad de empleados que tenía, un empresario por eso. ¿Tenía vínculo con algún dirigente sindical de acá? No, con ninguno. Con ninguno. No, no tenemos, nunca estuviste la idea. Ni siquiera con el par, porque hablábamos recién, sería una suerte de Inau, que él era... Es José López. Es de la minoridad, es de la minoridad. No, no, en Uruguay ningún contacto, salvo el que tendría, supongo, en su vecindario, que no sé cuál sería. Sí, 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 no, no, pero de sindicato a sindicato. Por lo que he escuchado en las crónicas, que no tengo mucha más información que esta, tiene un predio cercado en su totalidad. Es decir, no creo que tenga mucho contacto con la comunidad, pero de todas maneras, digamos, la noticia repercute, cada tanto te colocan, ¿no?, un tuit, y en el Uruguay, en el Uruguay que nos revisen. No, digamos, yo qué sé. No te van a encontrar la Ferrari. No, hasta la modalidad, hasta la modalidad de esto del sindical, ¿no? Es un sindicalismo muy particular el argentino. Sí, no hay que generalizarlo, porque, digamos, también tengo el temor de que hay un sindicalismo fuerte de clase. De hecho, hubo en la dictadura argentina 30.000 desaparecidos, muchos de ellos eran parte del movimiento sindical argentino, que luchaban precisamente contra la dictadura argentina. Es decir, no conviene generalizar. Hay un caso que se ha detectado, por suerte se ha detectado, ojalá que se llegue al fondo del asunto. El sindicalismo uruguayo es un sindicalismo transparente, me parece que todos nos damos cuenta de eso, que tendrá sus errores y sus aciertos. Y sus aciertos es muy ideológico, y no nos arrepentimos ni un minuto de ser un sindicalismo ideológico, pero que de alguna manera defiende el sindicalismo de clase, defiende el sindicalismo de puertas abiertas. De hecho, ustedes han ido muchas veces como periodistas a la central, y es una central de puertas abiertas. Cualquiera puede entrar y hablar con cualquier dirigente, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Y naturalmente, cuando ves que a un denominado dirigente sindical le encuentran no sé cuántos autos de alta gama, 14 autos de alta gama, propiedades por no sé cuántos millones de dólares, y un monto importante de millones de dólares, naturalmente que eso no surge del salario de un trabajador. Tampoco tengo claro cuán metido podía estar en su gremio si vivía en Playa Verde hace años. Yo tampoco, yo parto la base que nada. Yo parto que el título que tiene es dirigente sindical, pero que no es dirigente sindical. Está bien, pero la formalidad dice que ese secretario general... No, yo no digo que no, digo, comparto lo que dice María Noel. Si alguien está todo el tiempo adentro de 65 hectáreas, yo qué sé, yo no podría dirigir el PIS en el TEN si estuviera todo el tiempo... No se puede dirigir vía satélite ni por internet, se podrá ayudar. Digamos, yo fíjate que estoy viviendo mi licencia de verano y no me he podido tomar ni un día. Toda mi familia está de licencia, pero suceden cosas de este tipo. Y bueno, tenés que venir a resolver los problemas que hay porque se generaron, existen y tenés esa responsabilidad. Si no la querés tener, sencillamente en la próxima elección no te presentarán. Fernando, de cambio de tema, ¿qué expectativas hay para la ronda de negociación salarial? Sí, lo primero que quisiera decir, que este paro no tiene nada que ver con esa ronda salarial. Porque vi empresarios responder sobre ese tema, les preguntaron de ese tema como si fuera cierto que este paro tuviera que ver con que los empresarios estuvieran detrás de estos sectos de violencia por el clima de la actividad laboral. Y responden como si alguien de nosotros hubiera dicho esto, no sé si me entienden. En el grado de delirio que estamos, salvo el presidente de la Cámara de Comercio, que para ser justo me mandó una carta personal brindando la solidaridad por lo que había sucedido con este trabajador y con los actos de femicidio y con la muerte del taxista. Pero los demás respondieron a algo que no dijimos. Este paro no tiene nada que ver con la ronda de consejo de salario. Para nosotros pelear con salario, ¿alguna vez ustedes nos vieron escondidos? ¿Alguna vez ustedes nos vieron usar las estratagemas que no fueran las medidas de movilización, de lucha, muchas de ellas discutidas, pero mirándonos a la cara, no escondiéndonos detrás de otro problema que no tiene nada que ver con los consejos de salario. Nosotros hemos decidido tres cosas en esa ronda. Y las tres cosas, la mayoría de estas cosas van a atender a los sectores que no están sindicalizados. Que el salario mínimo nacional sea de 16.500 pesos, que esa es la cifra mínima para que dos personas que construyen un hogar con ese salario no vivan por debajo de la pobreza. Imaginemos lo que estamos hablando. Pero esto abarca a la mayoría de los trabajadores informales. ¿Cuánto soy el salario mínimo? 11.000 y monedas. Entonces, hay que dar un salto importante del 30 y pico por ciento. Pero ya se han dado saltos de ese tamaño en esta misma administración, en este mismo gobierno. Y generar condiciones mínimas. Ahora, usted me dirá, pero eso es corporativo. ¿Cómo va a ser corporativo? Si las personas que laudan por consejo de salario, la mayoría ya están en ese laudo. La enorme mayoría. Se trata de atender a aquellos sectores de actividad que todavía no llegaron a esa situación. Una segunda, a nosotros igual, aunque en este año la inflación estuvo por debajo del operado 6,5% y eso significó el 13º año consecutivo de aumento salarial, no nos gusta apostar con nuestro salario. Nos gustaría que los lineamientos tuvieran inflación más crecimiento. Y la tercera, enriquecer la negociación colectiva. Y ahí está la formación profesional como herramienta fundamental para mirar el futuro del trabajo y para mirarlo con atención y para preparar al Uruguay para ese futuro del trabajo. La productividad. Otras cuestiones vinculadas a beneficios que pueden ser para los trabajadores muy importantes. Me refiero a guarderías, me refiero al sistema de cuidados dentro de la empresa. En lugares donde es imprescindible que sus madres puedan dejar a sus hijos y trabajar con tranquilidad. Y no todas las personas ganan como para pagar ese cuidado. Bueno, hay temas entonces para enriquecer la negociación colectiva. ¿Y hay que dar más flexibilidad? Bueno, yo parto de la base que la negociación en Uruguay no es tan inflexible como se dice. Si no, no hubiera 90% de acuerdos. Si algo fuera tan malo, si un instrumento fuera tan imposible de acordar, no habría más de 90% de acuerdos. Y por otro lado, la educación. Si la educación es prioritaria, como decimos todos los uruguayos, y se ha invertido en forma paupérrima en los últimos 50 años, no sé por qué esperaríamos resultados. Porque sí que se ha mejorado el presupuesto educativo en estos años, no hay duda. Pero es uno de los porcentajes del producto más bajo. Entonces, usted me podrá decir, solo con presupuesto no se resuelve el tema de la educación. Y yo le diría, tráigame un ejemplo que con inversiones de 4,5% o 5% del PBI, hayan tenido buenos resultados en educación. Por el contrario, yo me comprometo a traer resultados positivos en educación en aquellos países que han invertido 7, 8 o 9% de su Producto Bruto Nacional. Entonces, se trata de discutir temas que desde nuestro punto de vista, tanto el gobierno como las cámaras empresariales, deberíamos convocarnos en el mes de febrero y marzo, para poder fijar reglas de juego. Porque la conflictividad se va a dar en la medida que no lleguemos a acuerdos. Nadie hace conflictos porque sí. Se hacen cuando no se alcanzan acuerdos. Yo parto de la base de que es necesario más diálogo, más negociación. Una negociación con el Poder Ejecutivo que abarque la rendición de cuentas, tanto para el tema salud, vivienda, educación, infraestructura, y que permita llegar a la etapa de discusión presupuestal con temas ya discutidos y analizados, y no como llegamos a la última con 10 días para firmar un convenio colectivo de trabajo. Eso es prácticamente imposible. Bien, Fernando Pereira, muchísimas gracias. No, a la asociación de otro serie. Vamos ahora a actualizar...